Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues como pueden ver hoy les traigo un smoothie, bueno un smoothie no, un super smoothie o un licuado, un super licuado como le quieran llamar y nada pues desde que lo he probado me he vuelto un adicto a él ya que yo también soy amante de perder siempre esas libritas extra, de tratar de cuidarme y también soy amante del café, es un licuado que es energizante también para perder peso, así que ya lo saben todos los ingredientes que estamos usando son super saludables, así que si usted está buscando como perder unas libritas extra, pues sinceramente se los recomiendo y no se pierdan que también le estaré enseñando como frizar nuestro café para poder hacer nuestro licuado. A continuación les estaremos enseñando todos los beneficios de los ingredientes que hemos usado en este licuado. ¡Suscríbete! 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 Bueno para este smoothie o licuado vamos a estar usando dos bananas, una cucharada grande de coco en polvo, esta que yo tengo es orgánica pero usted puede usar la que usted tenga al alcance, voy a estar usando una o dos cucharadas de miel de abeja, esta la ven así oscura porque es de flores salvajes, pero es miel 100% natural, vamos a estar usando mantequilla de almendras, en ingles sería almond butter, una cucharada, vamos a estar usando coco, un aproximado de media copa, este que yo tengo es coco dulce, si usted lo puede conseguir que no sea dulce, felicidades, este fue el que yo pude conseguir, por este lado tenemos casi un vaso de leche de coco, igual la leche puede conseguir la que tenga al alcance, recuerden que la leche de vaca no es muy saludable pero igual le funciona, y por este lado aquí tengo mi café ya frizado, pues empecemos a mezclar, este café no tiene nada de azúcar, ahí como un aproximado de dos copas, simplemente la puse aquí a frizar, leche de coco, el coco rallado, mi cucharada, una cucharada de coco en polvo, una cucharada de mantequilla de almendra, disculpe, la miel, le vamos a poner un aproximado de una cucharadita, es opción suya, recuerden que es un endulzante natural, usted puede utilizar también el endulzante que tenga a su alcance, ya sean dátiles, un aproximado de una cucharadita o dos, y meto con ananas, y meto con ananas, y meto con un poco más caliente. ¡Pues mezclame! ¡Pues mezclame! Bueno amigos, pues así es como queda nuestro licuado Ahí lo tienen Y nada, pues si ustedes, al igual que yo, un amante del café Pues se los recomiendo, ya que es una opción súper saludable Se ve que está divina, la boca se me hace agua, sinceramente estoy loco por probarlo Pues probemos a ver qué tal Sinceramente, está fantástico, parece helado, ese banana le da un sabor bien cremoso Me he demorado para sentirle bien el gusto, porque realmente que está divino Nada, aquí lo tienen, pues si ustedes de esas personas de las que siempre está tratando de cuidarse De bajar algunas libritas de peso Pues se los recomiendo y también complaciendo al cuerpo con un poquito de café Y como vieron en las imágenes que les hemos mostrado Pues sinceramente, este smoothie o licuado está repleto de beneficios Está cargado de nutrientes y el sabor que prevalece es sin duda alguna el café amigos Pues se los recomiendo, si usted lo prueba o conoce a alguna persona que le pueda interesar Los invito a que se lo compartan, ok? Y si lo prueba, déjenme un comentario Y nada amigos, pues si les gustó el video y el smoothie No olviden de compartirlo y denle un like Así que, los quiero amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!